Música Pero hoy voy a cantar el corredor de un amigo Que siempre hay en la sierra por todos reconocidos En el rango de los teletes, un rango de los queridos Música Es un hombre muy rico, es un rango de venezuela Música Si lo heredaron mis padres, en la paz y en la tierra Por todos hermanos, el pastor, está donde quiera Música 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 Música